Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ¿conocen la misión de la gracia que Dios me concedió en orden a ustedes? ¿Cómo me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponerles? Según esto, leyéndolo pueden entender mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro, conforme al don de la gracia de Dios a mí concedida por la fuerza de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo, y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde los siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la Iglesia, conforme al previo designio eterno que realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien mediante la fe en Él, nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, gritad jubilosos, habitantes de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que oradasen su casa. Vosotros estad pues preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Se acercó Pedro a preguntarle, Señor, ¿dices esa parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió, ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el amo pondrá al frente de su casa, para que distribuya a su tiempo la ración de trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo, al llegar, encuentre obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en sus adentros, mi amo tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que menos lo espere, y a la hora que no piensa, lo mandará a azotar, y lo colocará entre los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni obró conforme a la voluntad de aquel, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo hizo cosas dignas de azote, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. ¡Gracias!